Asuntas estafadoras impone su ley en la colonia Las Margaritas al despojar a otras familias de sus predios para adueñarse de una casa habitada y luego venderla hasta en cuatro ocasiones a personas en este mismo terreno sin que les pertenezca. A la fecha asuman ya varias denuncias ante la Fiscalía General del Estado, por lo que atemorizan a sus víctimas con hacerles daño. Varias víctimas denunciaron ante la Fiscalía General del Estado a una familia de la colonia Margaritas a quienes acusan de despojo, fraude y amenazas, por lo que llaman a la población para que no caigan en este tipo de estafas que les hizo perder su patrimonio, como a Karina Godínez, quien compró de contado un terreno en esa colonia por 80 mil pesos y días después de que empezó a construir, la detuvo otra persona que dijo ser el dueño. Venden terrenos en las Margaritas y ahí en la colonia Independencia, se dedican a vender y revender, somos bastante los afectados, yo desgraciadamente les compré un terreno de contado en 80 mil pesos, yo posteriormente empecé a construir el terreno y resulta que tiene varios dueños. La familia señalada por los denunciantes son la abuela Prudencia N, la hija Aide N, Juana N y algunas nietas y nietos quienes a decir de las víctimas incluso se apropiaron de una casa forzando la cerradura y cambiándola, así le pasó a Rubí Arizmendi, quien junto a su familia salió unos días de descanso a un rancho y a su llegada se encontraron con que les vaciaron la casa y la ocuparon, por ello los demandaron y ahora reciben amenazas. Cuando regresamos pues ya la casa obviamente ya estaba vacía, cambiaron chapas y todo y a través de ahí pues fuimos y pusimos una denuncia por robo, conforme se fue dando pues quisimos entrar a nuestro domicilio, pues ya no pudimos porque tenía ya cambiadas las chapas, nos tuvimos que salir porque no nos dejan entrar, acercarnos a nuestro domicilio porque salen a golpearnos, agredirnos. Prudencia les había vendido el terreno en el que construyeron su hogar nueve años atrás y ahora tras intentar despojarlos y ser demandada los ha amenazado por lo que incluso temen llevar a sus niños a la escuela, pues dicen que algunos miembros de esa familia los han seguido para intimidarlos. Todos los casos han ocurrido en Las Margaritas principalmente, en donde viven en una misma cuadra a las acusadas y se hacen temer, pues incluso han intentado despojar a algunas personas de predios de varias hectáreas con uso de maquinaria. Fueron arbitrariamente a tumbarnos postes y cercas con maquinaria, con un abogado que cuando llegó se ostentó como personal de fiscalía, que ahora ya sabemos que no es, era un abogado litigante. Con imágenes de Miguel Osorio y edición de David Rivas para Telezócalo, Carlos Rodríguez.